Tú y yo tenemos que estar leyendo este libro y orando y buscando Dios dame una promesa Lord give me a promise, Lord give me a promise, unge mi cabeza con aceite que mi copa esté rebosando Oh Dios deme un promesa en Jesus name, amen, abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición que sobreabunde Oh Lord give me a promise que sea amen, oh reprende el devorador que está en mi vida en Cristo Jesús Amen, oh que mi viña de fruto en Cristo Jesús, amen, oh we need to find some promise Hay que encontrar unas promesas y hay que decir en el nombre de Cristo, amen, amen, amen Ahora yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé por lo que vamos a pasar Yo no sé de cómo vamos a llegar de aquí allá pero una cosa sí sé es que si sigues peleando la buena batalla Si terminas la carrera, si mantienes la fe, oh es amen en Cristo Jesús, it is amen en Jesus Christ Dios puede agarrar tus problemas y entregar y cambiarlo a una bendición Dios puede agarrar tus problemas, tu situación, tu tempestad, los golpes de la vida que tú estás sufriendo Y tornarlo y tornarlo y cambiarlo a bendición Te puede salvar y si tiene poder y autoridad a salvarte te puede sanar Y si tiene poder y autoridad a salvarte y sanarte te puede bendecir, puede bendecir tus pasos Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser algo Y es poner nuestra fe en Cristo Jesús, it is to put our faith in Jesus Christ